En el libro, página 226. ¿Listo? Página 226 del libro. Yo les comparto pantalla para mostrarles la guía. ¿Ahí ya la están viendo? ¿Es en una Sismogine? Ah, sí. Página 226. No sé si, a ver, y la grande un poquito más. ¿Ya alcanzan a ver mejor? Sí. Sí, yo creo que sí. Listo. Yo, una curiosidad que yo tengo, ¿sí? Espérenme un momento, chicos. Recuerden que yo les dije que para hoy, si ustedes habían hecho más separadores, me los podían mostrar. ¿Listo? Finalizando la clase, se los califico. ¿Bueno? No, fue yo. Le mando un foto. Sí, algunos me enviaron foto, pero los que no, entonces si lo tienen ahí a la mano, ahorita al finalizar la clase me muestran. Ah, le hemos hecho así, ¿pero pues? Profe, yo te mando la foto porque no tengo cámara. Bueno, no hay problema. El tema de los separadores. ¿Listo? Nicole, ¿le va a preguntar algo? No, sí. Es que ese celular, ¿lo tiene el emoji? No, es que salía ahí. Sí. ¿Cuál? ¿Este? Sí. Sí lo tiene, pero sin el celular. Listo. Entonces, chicos, para los que no tienen el libro, ya saben que deben tomar apuntes porque al finalizar la clase se los voy a pedir. ¿Listo? Y para los que sí tienen el libro, simplemente seguir la lectura, hacer las actividades. Si en algún caso hay que hacer la actividad en el cuaderno, entonces también tenerlo por ahí a la mano. Ojo, no es necesario que copien todo igualitico. No. De acuerdo a lo que ustedes vayan escuchando, simplemente van anotando lo que para ustedes es lo más importante. ¿Listo? Entonces, tenemos el emoticón como lenguaje digital juvenil. ¿Ustedes conocen el emoticón con otra palabra? ¿Cuál es esa palabra? Emoji. 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 ¿Cierto? Muy bien. ¿Por qué pertenece al lenguaje digital? ¿Por qué son las caras que se encuentran en los celulares? No, son como mini expresiones para que uno no mande una... como expresiones como usted se siente, si me entiende. ¿Pero por qué pertenece al lenguaje digital? ¿Por qué? ¿Son como para mandar mensajes más rápido? No, porque... ¿Y por qué se usan por medio de...? Aparatos electrónicos. Aparatos electrónicos. Aparatos tecnológicos. ¿Listo? De lo digital. Electrónicos. Electrónicos no lo podemos decir tanto así porque, pues, no vamos a enviar un emoji por medio de un microondas, por medio de una lavadora, ¿cierto? Ya es difícil. No, porque así se vuelve... De pronto, de pronto en un futuro. Si se vuelve moderno, se interrumpía, ¿cómo quiere lavar la ropa? Enamorado, enojado. ¿Y cómo no? Pues la lavadora lo va a lavar enamorada, sí, claro, totalmente. Consensual. Ok, entonces, ¿por qué? Porque se hace uso por medio de aparatos digitales, tecnológicos y demás. ¿Alguien está hablando por allá al fondo? Creo que escuché fue a Karen Sánchez. Yo, Karen Vanessa. Creo que será que me fue... Profe, ¿será que me puede decir la página de nuevo, por favor? Sí, cariño. 2.26. Vamos a solucionar algo de eso, profe. Vamos a ver si alcanzamos, porque, bueno, la primera parte es un poquito teórica y vamos a ver si alcanzamos a hacer la actividad. ¿Listo? Entonces, bueno, retomamos. Y juvenil, pues, antes lo era, ¿listo? Pero si ustedes se han dado cuenta, hoy en día las personas hasta de la tercera edad tienen celulares, ¿cierto? Y hacen uso de emoticones o de emojis. Entonces, en este caso podríamos cambiar un juvenil de manera un poco más global, ¿listo? Porque de pronto, sus papás, no sé si de pronto ustedes han visto que sus papás hacen uso de emojis, de pronto mis papás también. Bien. Entonces, ¿no? ¿Para nada? Sí. Ni una carita. Pues, por lo menos, mi papá, mi mamá creo que usó el un ave, pero mi papá no. Y para arriba, eso ya significa que está bien, ¿no? El dedo abajo, eso significa que... Digamos que no es tan recurrente como nosotros los utilizamos, ¿cierto? No es tan... siempre tan periódicamente, pero por ahí de vez en cuando, ¿cierto? Entonces, aquí encontramos varios. Yo creo que ustedes ya los conocen, los han visto y se han relacionado con ellos. Entonces, vamos a tratar de solucionar o responder estas preguntas de acuerdo a la imagen o a las imágenes, ¿listo? Entonces, de manera individual, ¿cuál es la imagen con la cual te sientes identificado y por qué? De las... a ver, ¿cuántas hay de las cinco? Dime. ¿Hay que dibujar también las caritas? No, no hay necesidad. Todavía no entramos a la teoría. La teoría ya es esto de aquí abajo, entonces no. Tranquilos. ¿Quién quisiera participar? ¿Con cuál imagen se sienten identificados? Yo. Yo, 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 yo. Ah, yo, yo, yo. Levanten la manita y les doy la palabra. Ay, pero ¿cómo? Ay, no, yo no puedo. Sileni. Ya levanté la mano. Sileni y después Franci. Yo después, yo después, yo después. Yo me siento identificada con, ¿con cuál? Con la enojada. Pues es más como mal genio y estrés por tanta tarea y tanto trabajo. Ok. ¿Listo? Bien. ¿Solo con esa nada más? Sí. Listo, Sileni. Perfecto. Franci. Yo, pues a veces son como con dos, con dos caritas que sería, o bueno, con tres. Sería como la, la C, la A y la, y la B. La A, pues porque son felices los momentos en los que pasó con mi familia. La B, porque hace me siento triste. O sea, como que, no sé, me pongo a pensar cosas tristes. No sé por qué. Y la enojada, pues, como dice Sileni, por tanta tarea y, 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 pues, que me saquen la piedra. Tanto compromiso. Mi profe más que todo me saca la piedra. O sea, mis niños, entonces, pues, ¿sí? ¿Se me entiende, profe? No. Ay, yo no. Los niños pequeños, profe, los niños pequeños. Ah, bueno, bueno, sí, a veces, a veces lo estresan a uno un poquitico nada más. Bien. Nicole Fernández. Bueno, yo me siento en, 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 esa vaina. Identificada. Eso. Con la A. Yo vivo feliz por allá. Por allá. Aunque esté brava. Vivo feliz. No sé por qué. Me carismas así. Ah, bueno, ok. Todos tenemos una personalidad totalmente diferente, ¿cierto? Listo. Anderson. Anderson. Yo me siento identificado con la A. Es por lo que yo siempre, la mayoría de tiempo, la paso feliz. Amigues. Ok, perfecto. Muy bien, me encanta. Me encanta que sea la A, que la mayoría escojan la A, porque siempre, a pesar de todo lo que se vive, siempre hay que estar con una sonrisa, ¿cierto? Yair. Sí. Yair. Eh, dos, dos, pero la A es como, eh, la, lo que quiero aparentar y la B es como mayormente. ¿Cómo así lo que quieres aparentar? Pues, es que, eh, mi familia o mi mamá siempre viven estresados y así. Entonces, pues, eh, actúo como la A para animarlos. Ok, listo. Bueno, podría ser, ¿cierto? Digamos que muchas veces nosotros podemos estar, como les digo yo, como tristes, pero ante los demás nos queremos mostrar como felices, ¿no? Como que las demás personas no se den cuenta que tenemos, o bueno, tenemos ese estado de ánimo. Ok, sí, yo creo que nos pasa a todos. Bien. Listo. Vamos con Gisela y terminamos con Diego. A ver, con la B. Con la B porque, no sé, estos últimos tiempos como que me han pasado muchas cosas malas y pues, cada rato yo así, o sea, no logro arreglarlos a veces y pues, no sé, empiezo a recordar también cosas malas y se me empiezan a juntar los problemas. Ya. Pero es como desanimada, ¿cierto? Ajá. Ok. Se te nota también cómo hablas. Cierto. Ok, listo, Gisela, bien. Perfecto. ¿Y Diego? Eh, yo escojo la A porque, primero, ante todo, estoy cambiando a ser un poco más alegre. No estar tan aburrido, tan, por dicho, tan como por allá lejitos, sino que un poco más asociado y un poco más contento. Ok, listo, perfecto. Si ven que todos, bueno, aunque nadie escuchó, nadie escogió la E ni la D, o sea, nadie está enamorado y nadie está sorprendido. No. No, no. ¿Qué enamoró de mis chinitos? Pues, ¿quién va a estar enamorado en esta cuarentena, no? Qué tristeza. Ok, listo, tenemos. O sea, es como tristeza y la vela que le representa más que cada uno en esta cuarentena. Impresionada porque es mucha tarea. Mucha, pero yo sé, no les dejo tarea. No, pero la profesora. No, pero de parte de Fernández y otros profesores. Usted mira eso y no quiere hacer nada, usted deja eso, quiere dejarlo y está ahí cerrado. Sí, uno como que se debe, uno como que comienza todo activo a hacerlas y como que ve todo ese chorrero y como que, uy, ya no. Uy, no, mejor dejémoslo ahí. Nicole, hable más pasito que es que estoy muy difícil. Estoy hablando más pasito, es que así es mi voz, ¿entiendes? Mi tono de voz. No me grite. No me grite. Como dice el profe Juan Carlos, profe, no me grite. Sí, no la estoy gritando. Por favor, nadie, no grite. Listo, aquí cuáles son las razones, entonces ya ustedes dijeron por qué, entonces muchas veces porque les dejan tarea, porque los estresan los niños, porque de pronto en algún momento se sienten tristes, se sienten sin ánimo, como desmotivados y demás, ¿cierto? Y aquí encontramos la C, que nos dice, permítame un momento, ¿consideras que este tipo de imágenes son importantes para la comunicación? ¿Por qué? Y vamos a mirar, ¿ustedes creen que el utilizar este tipo de imágenes, este tipo de dibujos, ¿cierto? ¿Son importantes para poder comunicarnos? ¿Lo puedo decir? Levanté la mano, levanté la mano, levanté la mano. No, sí, en serio. Pues yo pienso que sí, porque pues, como le digo, esas caras más que todo como que lo representa a uno, pues a muy pocas personas lo representa como la E y la D, pero como la A y la A, B y C, pues la mayoría como que representa a las personas, ya que no siempre hay que estar felices o enojados o estar como deprimidos. Ok, tú dices entonces que son importantes porque nos representan. Sí. Ok. Pues no todos así, pero porque todos tienen un humor diferente, pero pues, no siempre, lo que le digo, profe, no siempre hay que estar pues felices, enojados o deprimidos. Ok, listo, sí, es verdad, no siempre vamos a tener el mismo ánimo, ¿no? La misma emoción, siempre vamos a estar sintiendo diferentes emociones. Ok. Karen Sánchez. Pues digo que sí, eso es muy importante, ya que uno puede expresar sus sentimientos sin hacerlo verbalmente. ¿Me hago entender? Muy bien, o sea que esto es lenguaje verbal o no verbal. Sí, es verbal. No verbal. No verbal. ¿Verbal o no? No, no verbal. No verbal. Cuando hablamos de lenguaje no verbal, estamos hablando de gestos, movimientos, sonidos, ¿cierto? Y cuando hablamos de lenguaje verbal, entonces hablamos de letras, de algo que escribimos, de lo que decimos, ¿cierto? Entonces, esto es lenguaje no verbal, listo, por medio de gestos. Aquí nos estamos en medio de gestos, ¿listo? Un momentico que vamos por turnos, Nicole. No interrumpa así, por favor. Listo. Karen, ¿ya terminaste? Profe, una pregunta. Su merce ahorita estaba hablando, es que su merce ahorita está hablando, es que ahorita no escuché nada. ¿Y los demás me escucharon? Sí, profesor. Sí, señora. Sí, señora. De pronto por el internet. No escuché. Qué raro. ¿Quién sabe? Ok, listo. Continuaríamos entonces con Daniel Jiménez. Profe, pues sí, porque así la gente puede entender nuestras emociones a partir de los gestos. Ok, listo. Muy bien. Y finalizamos con Gisela. Bueno, pues considero que es importante porque al existir tantos tipos de comunicación, pues este es uno como de los que expresa uno cómo se siente, sin necesidad de expresarlo por palabras, sino pues por un emoticón o por un emoji. Y pues como que es más fácil a la vez, o sea, pues para algunas personas, o pues a algunas personas les parece fácil las dos cosas, o sea, expresarse verbalmente y no verbalmente. Y pues ya. Ok, listo, perfecto. Ya ahorita continuamos. ¿Listo? Tranquilos que vamos a seguir hablando de esto. Entonces, claro, chicos, digamos que muchas veces, y cierto para hoy en día que es una edad contemporánea donde cada vez y cada día surge algo nuevo, ¿cierto? Digamos que los emojis son parte hoy en día de nuestra vida y de nuestra cotidianidad. Entonces, si por ejemplo usted está hablando por chat con un amigo y le envía de pronto una carita, pues esa persona ya va a entender, un emoji, ya va a entender de qué le está hablando, ¿cierto? Si usted, por ejemplo, le envía la carita, por ejemplo, ve su amigo que pueda, si usted le envía solo la imagen, ¿cierto? Solo el emoji. ¿Qué le va a responder su amigo? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Cómo te siente? Ajá. ¿Cómo se siente? ¿Por qué está triste? Entonces, muy bien. Si ustedes se dan cuenta, solo haciendo uso del emoji ya no es necesario escribir, no es necesario hablar, sino simplemente el emoji está comunicando el mensaje que usted quiere transmitir. ¿Listo? A veces es un poco difícil, ¿cierto? Porque hay algunos emojis que no se entienden muy bien, pero de igual manera, digamos que todos nos sirven para comunicarnos, ¿listo? Hasta para construir historias. Entonces, si de pronto usted quiere comunicarle a una persona qué sucedió, por medio de una secuencia de emojis, usted puede hacerlo, ¿cierto? Que eso es lo que vamos a intentar hacer ahorita más tardecito. Entonces. Un código morse, por decirlo así. ¿Dime? Un código morse, ¿no? Sí, también. ¿Les puedo mostrar cómo? ¿Ustedes se dan cuenta antes? O bueno, no sé si ustedes se han visto la película de emoji. ¿Se la han visto? Sí, señora. Ah, bueno. Entonces, perfecto. Entonces ya tienen un poquito más de herramientas. ¿Listo? Entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera ayudarme leyendo. Entonces pueden ir tomando apuntes. Abrirlo grande un poquito más. Ya voy, ya voy. Espérenme un momento y lo agraré. Yo vi una pregunta. Para que puedan ver. Yo quiero leer. Diego está preguntando algo. Esperen, esperen, esperen. Señor Diego. ¿Profe, copiamos esa de párrafo? ¿Tiene el libro o no lo tiene? No, profe. Yo sí tengo. Los que no tienen el libro es anotar ideas principales. No anotarlo todo. Sino ideas principales. Lo que ustedes entiendan. Pero nos queda un minuto. Entonces, no sé si les parece. Terminamos. Iniciamos nuevamente. Y ya continuamos con la lectura. ¿Sí? Para que no se nos corte. Listo, perfecto. Entonces, por favor, ven y se conectan. Gracias. Gracias. Gracias.